Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contrary to the lies spread by Pakatali and his kind, free markets promote charity, generosity, and kinds. When our recent leads are met, it is undoubtedly easier... Take it a shot. Get ready, fire. No. 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 Yes. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se le hacen un arma de arma de arma de arma. Solo me vi una arma de arma de arma de arma de arma. Aquí es el objetivo número 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo creen que vaya a acabar esta guerra? 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 No tengo idea, hermano. Si me pregunta, creo que esto va a durar años y años. ¿Cómo creen que vaya a acabar esta guerra? ¿Cómo creen que vaya a acabar esta guerra? Es historia. ¿Cómo creen que vaya a acabar esta guerra? 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 ¿ plasma con otra guerra? ¿Cómo te voy a acabar con otra guerra? ¿Cómo creen que vaya a acabar esta guerra? Si te mueves, este es muerto. ¿Entiendes? Eyes up. We got hostiles in the area. Y no, 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 no. ¿Qué es eso? y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Drop them! ¡Clear over here! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? We got tangos. Danger close. We're good. Bowman's got everything worth getting. Let's go. That's a kill. I think that's all of them. Some hombres close by. I heard the explosion. I don't know. We got a shot. ¡Suscríbete! Es69 de ese golpe hemos perdido contacto con los enemigos Todos las comunidades aportesr就是 la información de healthier that drogas because youlav Construye a mi ser Escuchaba Lo haces, no lo haces. ¡No hay un coche! ¡Claro! ¡Nos tenemos una corta de marineros! ¡Nos tenemos un hombre below! ¡Claro! Hemos hecho un資inio interesante desde el de datos. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? General Barro's former aide is in jail. Turns out he knew a little too much about Unidad's dirty laundry, so Barro locked him up. You set him free. He might feel like sharing some secrets he has on his old boss. That dog will hunt. We also found information that assets we have placed within Unidad ... 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 One of our agents within Unidad has been exposed. A cartel operative is set to meet with his Unidad contact para dejar la identidad de los agentes. No podemos dejar que eso suceda. Seguir a unidad de unidad, y eliminar los operadores. No, no. No, no. Seguir a unidad. No, no. No, no. No... No. Aaaaaah! 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 ¡Escarparante! ¡Fuerza! 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 A todas las unidades comiencen el ataque. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. Ok, we are still alright. Eyes on an Unidad Grun in the firing post. No, no veo nada. No veo nada. No hay contacto en la última posición conocida del enemigo. Comenzando buscando a... ¡Nos hemos arrastado a alguien! Confirming target as La Unidad contact. He's gonna lead us to the Santa Blanca informer. Let's keep us clean and by the numbers. Diga, you have something good this time. That last chip was mierda. Yankees pies in La Unidad? How many? Listo, listo. $10,000. No, I can't meet there. Meet me at the shack in the mountains. Bueno. I wonder how many assets Bowman has out here. Hell, if they're playing on our team, I'm not gonna complain when we gotta go save them. True. We find the Unidad captain and kill the cartel informer he meets with. What happened? Ah, he's having a grunt. He's alone. Ya no quiero estar aquí. ¿Estás listos para el capo de mañana? No, they're even. There are no big ones in here. No, they're getting too hot. I'm not sure what's happening here. No, no. No, they're getting too hot. No, they're getting too hot. No, they're getting too hot. No, no. No, no. No, we got too hot. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Oh, he visto la casa de nuevo. Oh The drone is up Yeah, we got hostiles Oh, yeah, I'll beat you Oh, yeah, I'll beat you Enemy marked I got a confirming target as La Unidad contact It's gonna lead us to the Santa Blanca informer Let's keep this clean and by the numbers Yeah, you have something good this time That last chip was mierda Yankee spice in La Unidad? How many? Listo, listo $10,000 No, I can't meet there Meet me at the shack in the mountains Well I wonder how many assets Bowman has out here Hell, if they're playing on our team I'm not gonna complain True We find the Unidad captain and kill the cartel informer he meets with No, 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 no Target spotted Yes, this is calm No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Tienes que hay que irse a la parte de aquí. ¿Verdad? Aquí, vamos a ir a la parte. ¡Suscríbete! 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 Oh Hmm ¡Hummm! ¿Dónde está el otro lado? ¡Oh! ¿Dónde está el otro lado? ¡Hummm! 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 Ay, I spot 2 rifleman, close to that nasty looking dump Down, you're giving yourself away ¿Hay movimiento? Weapons free, weapons free. Weapons free. One of our agents within UNIDAD has been exposed. A cartel operative is set to meet with his UNIDAD contact to give up the agent's identity. We can't let that happen. Follow the UNIDAD officer to his meet and eliminate the operative. They're gonna see you in the middle. The drone is airborne. Sniper, top of the tower. Eyes on a group of soldiers. Tell me where. Right in the bunker. Target down. UNIDAD bird on patrol. Watch out. Hit the dirt. Helicopter. Confirming target as UNIDAD contact. He's gonna lead us to the Santa Blanca informer. Let's keep us clean and by the numbers. Diga, you have something good this time. That last chip was mierda. Yankee Spice in the UNIDAD? How many? Listo, listo. Ten thousand dollars. No, I can't meet there. Meet me at the shack in the mountains. Bueno. I wonder how many assets Bowman has out here. Hell, if they're playing on our team, I'm not gonna complain when we gotta go save them. True. We find the UNIDAD captain and kill the cartel informer he meets with. I don't think we should do this. I don't think we should do this. I'm gonna ask my opinion about this. Do you understand? Marking an enemy. Ow. Sure, a lot of lights and switches up here. Come in, let's roll. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Sniper, top of the tower. Sniper up in the tower. We've got a chopper. Sniper, top of the tower. I got a grunt with a submachine gun. Sniper, top of the tower. Sniper, top of the tower. Sniper, top of the tower. Tango down. Civilians in the area. Watch your targets. Tango down. Tango down. It's going to be a killer. If you can't, save your target. No, wait. To make it stop. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostile down. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Cómo anda? ¡Suscríbete al canal! ¡ dipieres del puerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es una lluvia! ¡Suscríbete al canal! ¡Va por la marcha de Comgear! Hostile down Two grunts, next to the prison building Two grunts, next to the police Get down before they see you Get down before they see you Who is there? Pero Arden No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 That's a kill We got a grunt all by his lonesome Behind the prison building I'm moving to position I need you there Rally on me We'll let the rebels know where to find these supplies They could pay us back later Hey, I need that soldier Inside the prison building Got a tango I got their Jenny over here Sniper up in the tower We got light panels here Sniper, top of the tower He's history He's history Sniper, he's alone Over by the mortar Hold up, they're gonna see you Got to escape inches, side Oh, I'm dead Oh I think I'll kill you surely ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la búsqueda no dio resultados nada que preocupar por el momento continuamos con la búsqueda de los enemigos perdimos contacto con el enemigo salgan del servicio a todas las unidades comiencen el ataque la búsqueda de los enemigos 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 ¿Qué pasa? Sniper up in the tanko. He's history. Look alive. We got company. The drone is up. Enemy spotted. Got another tango. Sniper, top of the tower. Sniper up in the tower. He makes five. Sniper, top of the tower. Just spotted one with submachine guns. Sniper up in the tower. Sniper, top of the tower. Tango down. Hostile down. Last time. Sniper. Ah, en el búnker. ¿Puedo ir a un lado? Tango down. I've got some light panels here. Sniper up in the tower. Target down. Target down. Tango down. We'll leave a marker so the rebels can pick up these supplies later. Generator spotted. We want to shut off the power. Marking an enemy. We want to go. We'll be right back. We'll be left at the house. We'll be left. We want to steal all the people from the middle. Slip over all these items. It's not all theические weapons. We're not all loose against them. You need to be right away. We're going to go. Don't leave all the tensions. I can't attack. got it moving let me get a good sight line ready fire 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 roger rocket dan stay there copy that troops heads up close to the parking your pan your your you your 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 ¿Qué? Aquí hay algo. ¿Dónde se abandona, pues? ¿Cómo crees que vaya a acabar esta mañana? ¿Por qué no se reportó ayer? ¿Qué ocurrió? Estoy seguro que están aquí. No era nada. Todo tranquilo. Están listos para el trabajo de mañana. He's history. I got one uni there, so we're good, we're good. I don't see him. I run the parking area. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hace que salgan! ¡Repetamos con las salas! ¡Puedes hacer nada por ahí! ¡Love, hombre, el enemigo! ¡Aparece, aparece! ¡Aparece, ando hacia abajo! ¡Vabre aquí! ¡Ah! ¡Parece que me puse! ¿Qué took you so long? Just stay down, I'll be right there. Man down, man down. Fuck, sniper. Man down, man down. Yeah, man. I got a shot. I mounted this on the wall. I went down. That's a good time. I got a shot! I got one. I got an open up. ¡Cabachos de izquierda! ¡Ahora cuando! ¡Ya matió, verga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Manténganse fijos para las coordenadas! ¡Suscríbete al canal! Enemigos a la vista, coordinando el ataque Enemigos a la vista 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 Los enemigos rompieron contacto y se retiraron. Es hora de terminar la búsqueda. A todas las unidades, comiencen el ataque. Rallye a mí. Copy. Rallye a mí. Copy that. Hold your position. I copy. That's a kill. Man down. I can't. 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 Hmm. Sniper. A todas las unidades, comiencen el ataque. ¡Hemos perdido contacto con el enemigo! ¡Hasta la pared! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡No, chopper! El drone está en el. ¡We got a fucking man down! ¡Helicóptero, get down! ¡Helicóptero, get down! ¡Helicóptero, get down! ¿Qué es esto? ¡Helicóptero, get down! ¡A todas las unidades, comiencen el ataque! ¡Helicóptero, get down! ¡Las unidades han alcanzado la última posición conocida del enemigo! No hay contacto en el reporte. Comenzando búsqueda en la zona. Están haciendo un simulador. ¡Chopper! ¡Hip de dirt! ¡Yup! ¡Hip! ¡Hip de negro y Borre gitano, ¡eh! ¡No hay trabajo No, no, no. No, no, no. No, no, no. We'll need that chocolate to stay low. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Take your fire from the parking area. Hang in there. I'm coming your way. Here we go. Mooney Dad's firing on the cartel. Rally up, people. Take out the healing. No, no. 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 ¡A todas las unidades! ¡Comiencen el ataque! Rally on me Copy that por lo que yo soy yo Creo que Santa Blanca cale a mucho más No hay señal de la enemigo en su último posicion conocida Comenzando una nueva búsqueda No, no. This should be our guy. Let's see what he knows. No. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What's going on? No, 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 no. No, 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 no. What's going on? 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 What? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! We need that patrol approaching. We're good. The drone is up. The drone is up. We're good. It's gonna wait to see the drone is up. I'm gonna wait. I'll get this to the Oiden. We're good. It's so good. It's really nice. And you can see the drone is up. We've got a non-armored vehicle in the convoy. We've got a grunt all by his lonesome, over by the truck. Ambush! General fucked us over! Get him! My good general knows when to surrender. Didn't have to go down this way. Of course it did, cabron. You threatened my daughter. My only regret is that I did not bring more soldiers. Sir, we've come to you because we need your help. This is not how one asks for help in Bolivia. This isn't the normal kind of help we're asking. We're working with the rebels. We want to take down the Santa Blanca cartel. You can't be happy with how they're treating your country. Do they treat it any worse than the Americans? Sir, your daughter's safe. Whether or not you help us, you are coming with us. Or your wife. I don't want to go down the road. Or your wife. Or your wife. I don't want to go down the road then. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. I had wanted order when I made peace with Santa Blanca. But it is an order fueled by corruption and violence against our citizens. That is my responsibility and I will help make it right. It's an uphill battle. But if you don't want any more violence for Bolivia, for your daughter, we have to shut this down proper. I may have a few loyal officers who are willing to see things my way. Also, I have a friend, a colonel in the regular army. He may be able to help. But all of this is going to take time. Then let's start now. I don't know. Nomad, this is Bowman. Beautiful work in Florida, Oro. With General Barro turning against the cartel and our own assets protected. Shit, it's going to get tough for corrupted officers inside Unidad. And for the sun. Oh, yeah. The Pharaoh and his military contacts on our side. You can expect UDF to go to get a law-based name and his cartel memory. Okay. Exactly. And give our rebel friends more room to operate. We'll be moving on to Ruffer Terrell.